¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Wolter y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 69 kilos exactos. Hoy hace su debut profesional. Es de Villanueva, Guaymallén, provincia de Mendoza, Gonzalo, David, Bajinay. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 68 kilos, 350, 6, 8, 350. Con un récord profesional de tres peleas, dos ganadas, una perdida. Representa el barrio 0-5 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Franco, Nicolás, Ledesma. Primer round. Sandoval, lo escuchamos. Bueno muchachos, por favor trabajen sin infracción. Estamos nada de golpe en la espalda ni en la nuca. A la orden de Breck, es paso atrás sin golpear. ¿Estamos? Suertes. Ambos con pantalón azul. La diferencia está en ese tremendo tatuaje en el pecho de Bajinay. En las botas azules también de Nicolás Ledesma. Ya lo dijo Acosta, Bajinay debuta. Ledesma tiene dos victorias y una derrota. Segundo. Viene de ganar frente a Ezequiel Alvarenga en Venado Tuerto. Por puntos en cuatro vueltas en abril de este año. A darse. Bueno. Cuatro rounds o menos. Un buen cross. Alvarenga, pupilo de Pablo Chacón. Buen afecto. Es el que agrede de entrada. Un buen moliado. El santafesino que metió la primera izquierda a fondo. Zurdo él. Con Raúl Barreto. En su rincón. Buen comparte. El gimnasio cuna de campeones. Allí en Venado Tuerto. Sorprendido Bajinay. Por otra izquierda. Dele Ledesma. Que repite la zurda. Pero ahí replicó con su puño izquierdo también Bajinay. Contesta siempre el boxeador de Guaymallén. Bajinay nació en la ciudad de Mendoza. Pero representa al barrio Santa Ana de Guaymallén. Allí se crió. Estudiante de psicología. Bajinay. Estudiante de psicología. Ragaza. Está en tercer año. Qué buena mano. 26 tiene. 26 justamente. Hace su debut profesional. Y ahí suelta Marraza. Cros de izquierda. Trabajo para Sandoval. Excelente. Tatuado el año de su nacimiento. Genial. En el pecho. Por si hay alguna duda. Domina el combate. Derecha recta de Bajinay. Suelto. Petazo de Ledesma. Suelto. Es picante la mano izquierda de Ledesma. La metió tres veces a fondo en esta primera vuelta. Ledesma es el de las botitas oscuras. Derecha de Bajinay. Buena guardia. Tres veces campeón de los torneos guantes de oro de Mendoza. En 2018, 2019 y 2021. Buen round. Está boxeando suelto. No parece que esta noche estuviera haciendo su debut. Un boxedor profesional. Gancho de derecha. Ataque impreciso recién de Ledesma. Toca de izquierda. Imperfecta. Al pecho ahora. Palo y palo ahí en el medio del ring. Bajinay con criterio. Usa la derecha en partida. Un buen round. Tratando de llegarle así al zurdo Pugil de Venado Tuerto. Buena combinación del mendocino. Cerró bien con ese cruzado de izquierda. Excelente. Y apuesta a esa derecha. Bata a 10. Últimos segundos. De un intenso round inicial. Con Ledesma al ataque. Segundo round. Ahí está. Comenzó. El fúcilo del relámpago. Gonzalo David Bajinay. Nacido el 19 de abril de 1996. En la ciudad de Mendoza. Que se quedó, según Silvana, con el primer round. Buen boleado. Se fue soltando de a poco el debutante. Bien. Que representa al barrio Santana de Guaymallén. Buen combate. Ahí toca derecha. Suelta, suelta, suelta. Es el que construye más combinaciones. Colaboren. Guarda la cabeza. Ledesma, con menos golpes, ha adquirido buena puntería en el asalto anterior. Buena zurda ahora de Bajinay. Ledesma con el goleado de izquierda. Muy bueno. Lo decía Silvana. Es picante la zurda del Benadense. Suelto, suelto, suelto. Suelto. Vamos. Trabaja el referí. Parejo. Un minuto ya pasado del capítulo número 2. Parejo. Quiere Ledesma. Falla con la zurda. Qué buena mano. Bajinay con la izquierda ahora. Este mismo año Bajinay participó del torneo selectivo nacional en la FAB. Cross de izquierda. Y llegó hasta semifinales. Excelente. Ahí tomó la decisión de pasar al campo rentado tras perder ante el salteño Joven Salva. Guarda la cabeza. Atrás, atrás, atrás. Domina el compadre. Tiene buen sentido del tiempo y de la distancia. No es impaciente en este segundo asalto que en la vuelta anterior. Muy bien. Atención que va con todo. Excelente. El pupilo de Barreto. El Santa Fecino. Ramalazos peligrosos. Tira. Ahí cruzó la derecha. Largue. Traje, traje, traje. Ajá. Bajinay quiere responder. Gancho. Y cross. Buena guardia. Uno y uno. Ledesma. Y Bajinay cortando bien el ring. Ledesma. Son asaltos parejísimos. En sus momentos los dos. Excelente. Buena derecha de Ledesma. Quien vital, quien vital, quien vital. Vamos. Paso atrás. Lindo dibujo de ese hook. Llegó en pleno mentón de Bajinay. Gancho de la derecha. Se paran a cambiar golpes. Bajinay con la izquierda ahora. Rincón neutral. Levantó un lindo ascendente. El mendocino. Que ahí por primera vez buscó el hígado. Lo que es la marca en el orillo de la escuela que representa Pablo Chacón. Un buen round. Y que él expresó como pocos en los últimos tiempos. Golpear bien la zona hepática. El debutante hasta ahora se ha concentrado mayormente en la cabeza de su rival. Ahí recién llegó con un cruzado. Buen anticipo de Bajinay. Atención que llegó con una combinación certera. Tercer round. Llegó en segundo asalto. Más allá. Comenzó. Arranca el tercero. Bajinay. Un buen round. De azul. Con botitas blancas. Buenas. De desma. También de azul. Y ahí llegando el santafesino. El de las botas azules. Anticipó bien con la derecha. Luego con vino la zurda. Lo vuelve a hacer. Buen combate. Ahí va. Guarda, guarda. Todo y a fondo. No hay tiempo para la desconcentración. Ojos bien abiertos para Bajinay. Derecha boleada. De desma. Por dentro se metió el zurdazo recto. El cuyano. Muy bueno. Ahí recibe la zurda por dos veces. Y el perro es de la derecha. Muy bueno. Suelta, 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 suelta. Sin pegar, sin pegar, sin pegar. Por el momento le desma tira sin medir las consecuencias. Un frontal en los dos verticalmente. No, no, no. Le agarró. Pasa atrás, pasa atrás. No lo bajes. Vamos. Vale. Falla la zurda. El benadense. Toca de izquierda Bajinay. Qué buena mano. Buena réplica del mendocino con la derecha. Ahí le buscó el cuerpo. Luego le cruzó a la cabeza. El derechazo. Guarda la cabeza, guarda la cabeza, guarda la cabeza. Guarda la cabeza, guarda la cabeza a los dos. Lo cruzó el sol. Violentísimo. Áspera la pelea. Domina el combate. Ahora lo busca Bajinay. Y Ledesma le llega con la izquierda. En ese avance de Bajinay. Llegó plena la mano izquierda por adentro. Muy bien. Otra zurda más de Ledesma. La derecha del mendocino. Golpe a golpe. Llegó con la izquierda. Ahí va, ahí va. No, no, no. Y luego le metió la cabeza bajo la axila. Un correo que advierte Sandoval. Un minuto. Para que se acabe el anteúltimo episodio. El cross de izquierda de Bajinay. La derecha de Bajinay. Excelente apos. Ledesma apuesta a los goleados mayormente. Gancho de izquierda. Sin tanta elaboración. Sin tanto prolegómeno. Gancho de derecha. Hay mucha tensión en el combate. Bailotea a Ledesma. Lo espero. Tiene un montón de tanto entreabierta. No lo agarré, no lo agarré. Escuchame, no lo agarré y lo agarré. Estamos. Mucho desastre físico y mental. Para estos noveles peleadores de la categoría Super Welter. Cuando llega Bajinay con el culo de derecha. No lo agarré. Mastaja al mendocino. Usted agarrá azul. Derechazo del futuro de Achacón. No lo agarré, no lo agarré. No lo agarré, no lo agarré. 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 Ahí va, ahí va. Comenzó. Cuarto y último asalto. El barrio Santana de Guaymallé, Mendoza, Bajinay. El barrio 05 de Venado Tuerto. Buena apertura. Nicolás Ledesma. Esa es la tarjeta de Silvana Carcetti. Buen boñado. Van a entregarlo todo hasta el final. Y arrancó la vuelta a fondo. Buen combate. Nicolás Ledesma. El de 25 años. Vamos. El pupilo de Barreto. A Guaymallé ahora con el ataque. Dos derechas a la cabeza. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra derecha más. Se quedan amarrados. Miremos si se impone la ganas de debutar ganando. Muy bueno. La experiencia de Ledesma. Ledesma perdió en su debut. Sin luchar. Con el caído Romero en Tortuguitas. Se estrenó profesionalmente en octubre del año pasado. El de Venado Tuerto. Alejo. Ahora caminando el ring. Haciendo pasar de largo. Los derechazos de Vaginay. Que es el agresor. Buen upper. Cross de izquierda. A la lona. A la lona. A la lona. A la lona. No se lo. No se lo. Una contra de derecha. 5. 6. 7. 8. Se resigna al conteo del árbitro de un solo Wajinay. Veríamos qué pasa en este medio round que falta. Pero ha ocurrido una incidencia clave. Excelente. Otra izquierda de Ledesma que también pegó en la nuca. Allá, allá, allá. La descalificación. El segundo que pudo construir. El punto abajo para Ledesma. Lo que pudo construir con el knockdown. Ahora por la incorrección de pegar en la nuca. Queda de lado. Vuelve a estar abierta la pelea. Cualquier resultado. Llegó Ledesma. Excelente. Parece más entero el Benadense. Que ahí mete la zurda a fondo. Peléa plagada. De alternativas. Lo va a buscar el Benadense. Derecha arriba. Suelta, suelta, suelta. Lo está pausando por momentos. Con personalidad se quiere imponer. Amagó Wajinay. No concretó la derecha. Se está viendo. Para la cabeza. Necesito un golpe claro para dar un golpe en la mesa. El pupilo de Pablo Chacón. No están firmes las piernas de Wajinay. Recién se deslizó mal. Y Ledesma sabe. Faltan 10. Y quiere ponerlo en la mira. Aunque falta muy poquito. Lo deja venir a Wajinay. Falla a la derecha. Segundo sino. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La cabeza más arriba. En una incorrección por los cabezazos. Se acabó el combate. Quedaron ambos con mala sangre. No hubo saludo. Ni protocolo. Ni nada. Final de la pelea. Y a esperar el fallo. Lo mejor del combate. Lo veíamos como subía al reino del debutante de Wajinay. Y aquí Nicolás Ledesma representando a Binado Tuerto. Primera vuelta. De momento de 0 a 100 con las izquierdas. Máxima presión y confianza. Por parte de Wajinay. Segundo round. Otro asalto parejo. Poniendo la cara prácticamente el mendocino. Allí la respuesta. El golpe después de la campana. Tercer asalto. En ningún momento encontramos un dominador absoluto en la pelea. Ahí está la precisión. Producto justamente de lo que marcaba Marcelo. Las grietas defensivas. Y aquí el quiebre mental. La continuidad de ataque de Ledesma. Ledesma que estuvo de más. La cuenta de protección. El pase. Y el cierre. Golpeando detrás de la nuca. Recibiendo un punto de descuento. Arriesgado. Y el final. Acosta. Fallo. Después de cuatro asaltos. Llegamos a la decisión. A través de las tarjetas. Tarjeta del señor. Andrés Valdezari. 38 puntos Ledesma. 37 puntos Vaginay. Tarjeta del señor. Mario Marcolín. 37 puntos Ledesma. 37 puntos Vaginay. Tarjeta del señor. Edgardo Sabino. 39 puntos Ledesma. 35 puntos Vaginay. Ganador por puntos. En decisión mayoritaria. Franco Ledesma. Y la victoria se fue para Venado Tuerto. Para el gimnasio. Cura de campeones. Ha ganado Nicolás Ledesma. Que así firma. Su tercer éxito profesional. En una campaña que también incluye. Una derrota. Intenso combate de cuatro saltos. Le ha ganado esta noche. El Santa Fecino. Al debutante de Mendoza. Gonzalo Vaginay.